Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar un poco de experiencias docentes. Recientemente he tenido la oportunidad de platicar a distancia con algunas compañeras y compañeros y en la charla casual hemos terminado haciendo un poco de academia informal, como siempre, y hemos platicado algunas experiencias de éxito que hemos tenido atendiendo a los chicos durante este periodo de distanciamiento y nos gustó la idea de compartirlas con ustedes y sobre todo que sean cada uno de ellos y ellas quienes les platiquen cuáles han sido sus experiencias y estrategias. El día de hoy nuestra primera invitada es la maestra Alejandra León Ramos del Cebeti 93, a la cual le doy la bienvenida y la dejo con ustedes. Hola, pues yo quiero platicarles sobre la estrategia que he estado utilizando durante estas clases en línea. El primer problema que se me presentó al realizar estas clases a distancia fue que no todos mis alumnos cuentan con internet ilimitado en sus casas. Entonces, la modalidad que yo estaba trabajando es que les dejé una serie de actividades marcadas desde antes de suspender las clases presenciales y les sugería ciertos videos para que ellos vieran una explicación de los temas que estábamos tratando y resolución de problemas similares a los que yo les tenía marcado. El problema aquí fue que escuchaba yo comentarios de ellos donde decían que no le entendían mucho a los videos o no les gustaban la manera en que se los explicaban, que preferían mi explicación, ya saben cómo son los muchachos. Pero además de esto, algunos jóvenes me decían que ellos no tenían internet en sus casas y que la única manera en que tenían internet era cuando recargaban saldo y que al momento de ver los videos, pues sí consumían muchos datos. Entonces, al no ser la única materia, yo creo que sí se les complicaba un poco. Entonces, yo creo que en un escenario óptimo, todos nuestros estudiantes tendrían internet en sus casas ilimitado y un dispositivo electrónico, ya sea computadora, celular o tablet para su uso exclusivo. Pero lamentablemente no es así. A veces tienen internet en sus casas, pero pues tienen que compartir sus dispositivos electrónicos con sus demás familiares. Entonces, yo creo que con todos estos problemas se me ocurrió, para empezar, crear mis propios videos con explicaciones sencillas, concretas, de acuerdo a como yo las haría en clase. Pero además de esto, redacté o redactar un texto, un documento con la misma explicación del video. Entonces, sería la explicación, o era la explicación tal cual lo que yo decía en el video, lo redactaba en un documento. Esto sí es un poquito difícil porque es más fácil hablar, expresarse con palabras orales que redactar un documento. Pero yo creo que los docentes a veces hacemos esfuerzos precisamente para el beneficio de nuestros estudiantes. Entonces, mi idea con esta modalidad, o manejar ambas modalidades, es que los muchachos que no tenían internet y limitaban sus casas, o tenían limitaciones para conseguir internet, pues únicamente se conectaran una vez a la semana para descargar todas sus actividades y las explicaciones, resolverlas durante toda la semana y en la siguiente semana, otro día, subir todas las actividades que habían resuelto y descargar las nuevas actividades. Con esto, pues nada más tendrían que tener acceso una vez a la semana a internet. Yo creo que con esto se les iba a facilitar un poco más, pues al momento de realizar las actividades. Los resultados que he obtenido hasta el momento yo creo que han sido favorables porque pues varios de ellos ya me han comentado que sí han descargado las actividades. De hecho, algunas estaban planeadas para ser entregadas la siguiente semana, pero pues ya también se adelantaron y ya me entregaron algunas. Hay personas quienes siguen viendo los videos y contestando los cuestionarios en línea. Entonces, yo creo que sí ha sido de ayuda estas dos modalidades que yo utilicé. Los retos a los que me he enfrentado con esta estrategia, pues para empezar, son problemas de comprensión lectora. Yo creo que muchas personas pensarán, bueno, son matemáticas, únicamente números y operaciones, pero pues sabemos que no es el caso, ¿verdad? Porque pues para resolver correctamente un ejercicio deben de comprender las instrucciones, leer bien el problema y además de leerlo, analizar qué es lo que está pidiendo para poder darle una correcta solución. Entonces, a veces el problema es ese, que por más explicado que esté un tema, un procedimiento, pues siempre tienen de todas maneras problemas de comprensión, no logran comprender en realidad lo que se les está explicando y pues si necesitan una explicación adicional o un acompañamiento, pues hay personas que necesitan ver los videos y además de esto leer los documentos. Pero pues yo creo que con estas modalidades al menos les estoy dando dos opciones, una a través de videos y otra a través de texto para que ellos puedan lograr una mejor comprensión de los aprendizajes que esperamos. Compañeros, me dio gusto poder compartir estas estrategias con ustedes. Espero que pues también las puedan aplicar para complementar sus acompañamientos a distancia. Un saludo a todos. Muchas gracias Alejandra por compartir tus experiencias con nosotros. Bien, agradezco mucho a todos los que se quedaron hasta el final del video y nos vemos en la próxima cápsula intercambiando experiencias docentes.